Por andar sobre tus pasos Me gané una puñalada Por entregar mi cariño a la mujer equivocada Que solo jugó conmigo Ahora como te apusle hago Pa' olvidar a esa ingrata Tiro todo a la basura El amor que yo le daba Eres maldita traidora El día sin te pagarlo Todo el daño que me has hecho Ya lo estoy recuperando Y todo por andar enamorado Ya las cosas ya cambiaron Ahora estoy acompañado De una reina y de una zorra Como tú lo has sido siempre Eres una facilota No lo niego, sufrí mucho El dolor que me causaste Bastaron unas tequinas Para salir de la bronca Ahora ya lo he superado Pero un día sin te pagarlo Hay los remos Mujer fácil Hasta luego linda zorra ¡V загuzano! ¡Va! 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 Gracias.